La exposición de Milton H. Green, 50 sesiones con Marilyn Monroe, surge cuando yo estaba trabajando con los archivos Iconic Images, que están en Londres. Son uno de los archivos más importantes de fotografía del mundo y entre los fotógrafos estaba Milton H. Green, que fue un fotógrafo que durante 40 años captó la esencia de Hollywood, todos los grandes actores y definió la moda a través de su fotografía. Pero es muy conocido sobre todo por las fotografías que captó de Marilyn Monroe. A través de estos archivos me puse en contacto con los archivos de Milton H. Green que están en California y que los lleva Joshua Green, el hijo de Milton H. Green. Joshua Green restaura los archivos cuando fallece su padre a través de la década de los años 90 y los digitaliza. Y eso ha hecho que finalmente esta exposición fuera posible. Una selección de las 50 sesiones que Milton H. Green realizó en los años dorados de la carrera de Marilyn Monroe, entre 1953 y 1957. Y a través de ellas él nos descubre una Marilyn muy versátil, inteligente, llena de humor, con una vitalidad enorme. Y esa Marilyn Monroe, que él siempre quedó prendado y fue su musa principal, ella confió totalmente en él y eso se nota en las fotografías. De forma que este carisma que tenía ella y este amor hacia la cámara y el amor que la cámara le tenía a ella se plasma de una forma excepcional. A través de sesiones en la cual están en privado, entre rodajes, incluso en la boda con Arthur Miller o vestida como a ella le gustaba en un albornoz o la mítica fotografía de la bailarina que la revista Time la calificó como una de las tres retratos más importantes del siglo XX. Marilyn Monroe Marilyn Monroe, todo el mundo la conoce como una gran actriz. Pero lo que esta exposición nos muestra por una parte es que ella también era productora porque con Milton H. Green funda una productora, rompe los contratos que tenía con la Century Fox y funda una productora que hizo películas como la de Bass Stop o El principio y la corista. Algunas de estas fotografías están en la exposición y también vemos que cuando ella rodaba películas no se sentía tan segura y sin embargo frente a la cámara pues ella era de una generosidad enorme, le encantaba mostrar sus emociones, se daba al máximo. Y por ello cada una de las fotografías de la exposición vamos a ver como nos da algo totalmente distinto, no solo una emoción sino esa vulnerabilidad y esa inteligencia que ella tenía se plasma en cada una de las fotografías. Gracias por ver el video.